Porque, veamos esta imagen, adrogué una enfermera caminando por la calle, senda peatonal, ve que no pasa ningún auto porque tiene que cruzar. Mirá como la atropella, este auto que dobla. Increíble. Tremendo. Está ahí en el lugar Darío Lopreite. Darío, buenas noches. Hola Nelson, Domi, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, las reacciones humanas, ¿no? Esta es muy espantosa la que hemos visto acá. Pasó en esta esquina, acá en Adrogué, donde un barrio está realmente conmucionado por lo que pasó el domingo a las 6.40 de la mañana. En esta esquina, Vimon y Drummond, es la esquina donde todo sucedió. A ver, lo que estoy notando acá, Nelson y Domi, es que la calle Vimon, que es esta, por donde ven, donde el auto quiere doblar, justo acá se hace contramano. Entonces, esto se presta a la confusión. Por más que hay carteles, ¿no?, que dicen contramano, evidentemente quien manejaba este auto, como dobla intempestivamente, no sabía que ahí se hacía contramano. Bueno, después viene lo peor de todo, ¿no?, lo que muestra este video, que cuando le impacta a Silvia, Silvia es una enfermera de 59 años, lo que vemos después es tremendo, porque la levanta, la levanta como si fuera un paquete y la lleva acá a la vereda, donde estamos nosotros, y la deja allí contra la pared. Pero después viene lo peor, que es que se va, que no la asiste. Uno ve a través del video que algo hablan entre ellos, Silvia tiene un fuerte dolor en la cadera, ella pudo levantarse y pudo pedir atención médica, vino una ambulancia, y ahora, claro, las cámaras de acá de Adrogué están tratando de determinar quién es este hombre, que evidentemente por cómo caminaba se ve que no estaba muy bien. ¿Estaría alcoholizado? Estaba vestido con ropa deportiva. Podría ser, Domi, ¿eh?, podría ser que esté alcoholizado, porque uno ve cómo se mueve, y evidentemente no está en su sano juicio, por lo menos lo que parece a través de la imagen. Este hombre la levantó de acá, de la vereda donde estamos, de la calle que tiene a Doquines, la levanta y, bueno, se ve como la mueve, ¿no?, como si fuera un paquete, digo yo, y la coloca acá contra esta pared. Bueno, todavía no se identificó a este hombre que maneja un Volkswagen Cross, la policía lo está buscando aquí, están tratando de ver las cámaras, pero la verdad, Nelson Domi, la reacción de este muchacho es realmente espantosa, ¿no? Realmente, ¿no? Y de lo que estamos viendo, Darío, Dominique, es que lamentablemente es algo muy común en gente que atropella, porque uno puede entender un accidente, ¿no?, más allá de... porque finalmente un día se va a saber quién es, ¿no?, pero abandonó a una persona, se pudo haber muerto y demás, es tremendo, ¿no? Sí. No, es que, además, Nelson, supongamos que hubiera estado quebrada Silvia, acá en la calle, él la movió, ¿no?, no hay que mover. Bueno, sos médico, Nelson, vos sabés que no hay que mover a las personas cuando ha participado en un accidente. Bueno, la movió varios metros, acá arriba a la vereda, la dejó contra la pared y, como decía su prima, la sobrina de Silvia con la que hoy hablamos, ella decía, ¿y si mi tía estaba fracturada? Por supuesto. ¿Hubiera sido peor? Absolutamente. Absolutamente. Increíble. Increíble. La trató como si fuera un objeto, ¿no?, un paquete, tremendo. Gracias, Darío.